En un emotivo evento que tendrá lugar este miércoles se llevará a cabo el lanzamiento del libro Poemas y Poesías titulado Voces del Oro Negro en la Casa del Libro Total. Este libro recopila los versos más destacados de cuatro talentosos niños de la ciudad quienes expresan una amplia gama de emociones a través de la escritura. Agarramos varios poemas ya que nuestra profesora hace talleres, nuestra profesora María Carmen Salcedo nos enseña a hacer poemas. Nosotros hacemos poemas y tenemos en este libro 36 poemas. Un poema puede dar cualquier mensaje como felicidad, tristeza, muchas cosas. Así como la ola abraza la playa y la luna a la hermosa noche, así me abrazó el poeta estrechándome contra su pecho, dejándome sentir en él el pum, pum de sus versos. Me abrazó un gran poeta, me abrazó el campeón, me abrazó el género lírico con toda su expresión. Fue un abrazo sustancioso, con sabor a literatura, que me hizo sentir gigante, un gigante en miniatura. Los jóvenes escritores compartieron su amor por la escritura y desaltaron la importancia de crear espacios como este en Barranca Bermeja, donde se fomente la creatividad y se brinda la oportunidad de dar a conocer el talento literario de los más jóvenes. El día miércoles 19 de julio vamos a estar lanzando el libro Voces de Oro Negro a las 5 de la tarde en la Casa del Libro Total. Cordialmente todos invitados. Incentivarlos a que lean, a que escriban, porque actualmente se está perdiendo mucho por el uso de los celulares. Entonces encontrar jóvenes que les guste la poesía, la lectura, los libros, es cada vez más difícil. Entonces incentivarlos a que lo sigan haciendo. Ojalá algún día me puedas perdonar por no poderte ver como un amigo más. Mis ojos brillan como esa perla en el mar cada vez cuando te miro a mi lado estás. No tienes la culpa de mi herido corazón y de este inmenso y tétrico dolor. Fui yo quien decidió amarte sin razón, esperando ser tu primera lección. Cada día es más difícil poderme controlar. Y mientras oculto mis emociones, sigo pensando cómo dejarte de amar, aún sabiendo que a mi lado no estarás. La profesora Carmen Helena Salcedo habló sobre el proceso que lleva a cabo con sus alumnos y resaltó la importancia de cultivar amor por la escritura desde temprana edad. Su labor como docente ha sido fundamental para incentivar a estudiantes a expresarse a través de las palabras y descubrir el poder transformador de la escritura. Es importante el semillero poético porque en él el niño aprende a hacer análisis de textos literarios, especialmente la poesía, amplía su vocabulario, mejora su expresión oral, corporal y la comunicación. Un poquito de una poesía a solas de Ismael Enrique Arciniega. ¿Quieres que hablemos? Está bien, empieza. Habla mi corazón como en otros días, pero no. ¿Qué dirías? ¿Qué podrías decir a mi tristeza? El lanzamiento de Voces de Oronero representa un íntimo en el ámbito literario de la ciudad, dando visibilidad a los talentos emergentes, promoviendo la importancia de la literatura como medio de expresión y de desarrollo personal. ¡Gracias!